Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a ti que estás en Facebook Live y en YouTube transmitiendo el día de hoy el Club de la Mente una vez más. ¿Qué es el Club de la Mente? Es este reto personal de hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos sobre marketing, desarrollo personal y negocios. Cómo enriquecerse, cómo lograr mejores resultados, cómo hacer más ventas gracias a esto. Y cómo lo logro gracias a leer un libro por día y compartir contigo los conocimientos, subiéndolos a Facebook y subiéndolos a YouTube, incluso en vivo. El día de hoy voy a hablar de este libro que se llama How to Get Super Rich in the Opportunity Market. How to Get Super Rich. Súper interesante este libro, de hecho es uno de mis libros favoritos. Este libro lo he leído más de 4 o 5 veces, quién sabe, y lo sigo leyendo. Si quieres saber marketing en internet y cómo vender mucho más, no solo en internet, sigue a él que se llama TJ Rowletter. TJ Rowletter, la verdad, aunque nunca he tenido el privilegio de conocerlo en persona, es uno de mis mentores con respecto al marketing. Voy a empezar a leer un poco de libros de él durante los próximos días en el Club de la Mente para recordar algunos conceptos y para compartirlos contigo, también muy importante. Entonces, TJ Rowletter, como te digo, aunque no tengo todavía el placer de conocerlo en persona, es uno de mis mentores con respecto al marketing, por si alguien quiere saber eso. Uno de los muchos mentores de cómo comunicarse y de cómo vender por internet. Fundamental esto. TJ Rowletter empieza a hacer negocios ni siquiera por internet, chicos, sino que realmente él empezó a hacer negocios de la manera tradicional, vendiendo por correo en el año 1988. En el año 1988, vendiendo por correo, en menos de 5 años había hecho 10 millones de dólares y en menos de 20 años había vendido 120 millones de dólares. Todo, absolutamente todo, mediante el correo electrónico, ni siquiera correo electrónico, correo físico, imagínate eso. Quiero decir que yo te envía una carta a ti donde decía la oferta del producto que te íbamos a vender, lo mismo hizo gente como Joe Sugarman, que ya vamos a hablar de él. Imagínate a alguien como Joe Sugarman vendiendo lentes por correo, no correo electrónico, no páginas web, por correo. Te mandaba una carta y en la carta te decía los mejores lentes al mejor precio y todos los beneficios, y tú comprabas, vendió más de 20 millones de dólares solo de un modelo de lentes. T.J. Rowletter lo que hacía era algo similar. Más de 120 millones de dólares en menos de 20 años. Interesantísimo, mucho que aprender de este señor T.J. Rowletter. Vamos a empezar a hablar de las lecciones que nos deja él. Las lecciones que nos deja T.J. Rowletter. ¿Cómo hacía él para vender estos conocimientos? Él no vendía licuadoras, ni vendía cámaras, ni vendía celulares, ni vendía libros. Sí vendía libros impresos. Ahora, hoy en día, eso se ha vuelto por internet, que él también lo hace. Dice, en alguna ocasión grabó un videotape, todos sabemos lo que son videotape o cassettes, tal vez tú ya no los conociste, yo tampoco, pero me contaron que son unos pequeños cajitas así, cassettes, videocassettes, que tú los ponías en una máquina y los escuchabas. Súper interesante. Pero resulta, más que los videocassettes, lo interesante es que él grabó un video, grabó un audio, escribió un libro, que hoy en día lo convirtió en PDF, lo convirtió en un audio, lo convirtió en un MP3, lo convirtió en un video que puso a YouTube, y lo puso a la venta. Así que es un video que él grabó hace 1988, a 2016, por ejemplo, 40 años, no sé cuánto hay, sí, más o menos, 40, 30, 40 años, y, saludos Frank, ¿cómo estás? Entonces, imagínate, él graba un audio en videocassette, y hoy en día lo pasó a MP3 y lo vende por internet. Él grabó un video con una cámara súper vieja, lo pasó al internet y lo pone a la venta. Él escribió un libro impreso, lo sube al internet y lo pone a la venta, pero él los vendía por correo físico. Súper interesante. Y para comenzar, comienza hablando al respecto de los dos secretos de la riqueza, TJ Rowletter. En todas sus conferencias, yo no he ido a una conferencia presencial de él, pero sí he visto algunas conferencias a distancia, y siempre comenta lo mismo, y dice que lo anotes, así que yo también te voy a pedir que anotes esto. ¿Cómo estás, Pico? Gracias, genio de los genios, saludos de Argentina. Un saludo para ti, Pico. Muchísimas gracias por siempre estar conectado ante estos videos. Como te decía, él siempre nos pide que escribamos dos cosas muy importantes. La primera es, los ricos no se hacen ricos por accidente. La gente no se enriquece por accidente. Siempre hay una razón, siempre hay una causa detrás. Y no me refiero a una razón interna, emocional, sino, pues también la hay. Pero me refiero más bien a una razón, a una causa. Porque hiciste X negocio, porque vendiste X producto, porque creaste X sistema. No viene de la nada el enriquecerse, viene de construir algo. Hola, Renato. Muchísimas gracias por tus saludos. Y la segunda, nadie se enriquece solo. Esto te pido que lo escribas. Primero, nadie se enriquece por casualidad. Segundo, nadie se enriquece solo. Necesitas clientes, necesitas un equipo de trabajo. Pero más importante, necesitas clientes. ¿Por qué? Porque ellos son los que pagan por los productos y los que te dan dinero finalmente. Entonces, después de haber dicho dos secretos de la riqueza, voy a avanzar súper rápido, porque este libro, de hecho, lo que te voy a compartir es quizás 10% del libro. Hay tanto contenido aquí. Lo primero que dices, empiecen pequeño, pero rápido. No trates de, hey, voy a conseguir inversionistas y mil millones de dólares. Empiecen pequeño, pero rápido. Que tampoco sea excusa para estarte atrasando. No, para ver, es que estoy probando. Estoy en, como me decía un amigo, estoy gestando la idea. No, no es embarazo, es negocio, le decía. Yo estoy gestando. ¿Cómo que estás gestando la idea si no es embarazo? Saludos para ti desde Verastegui. ¿Dónde será eso? ¿En Paraguay o algo así? ¿No, Nahuel? ¿Me cuentas? No sé bien dónde es. Creo que es Paraguay. ¿Qué te decía? Empieza en pequeño, pero rápido. Conviértete en cliente antes de ser vendedor. Fundamental este conocimiento. Antes de tú vender camisas, compra camisas. Antes de tú vender cámaras, compra cámaras. Antes de tú vender libros, compra libros. ¿Por qué? Para entender la psicología de ese mercado. Fundamental. Cuida a tus clientes y dales valor. El dinero está en el largo plazo. Esto es definitivo. Argentina, muchísimas gracias por la aclaración, Nahuel. Entonces, cuida a tus clientes y dales valor. Esto es fundamental porque en el largo plazo es donde está precisamente esta relación de ingresos para ti. Esta relación es una relación. Así como tú podrías tener una relación con tu esposa, con tu novia, también tienes una relación con tus clientes. Así como tendrías una relación con tus papás, con tus hijos, también tienes una relación con tus clientes y debes cuidarla. Aún más importante, porque lo siento, pero la relación con tus hijos, con tus padres, con tu esposa no te da dinero. En cambio, la relación con tus clientes sí. No estoy diciendo que una sea más importante que la otra, pero definitivamente la relación con tus clientes te trae dinero. Entonces, si quieres, en la parte de los negocios es fundamental cuidar a tus clientes. ¿Qué más? Asegúrate que les das un resultado para que vuelvan a comprarte. Definitivamente, ellos están buscando una solución a un problema, ellos están buscando algo mejor para su vida. No importa si están comprando martillos, casas, automóviles o ropa. Siempre están buscando algo mejor. Asegúrate de darles ese resultado o emocional o un resultado comprobable para que te vuelvan a comprar. ¿Cómo puedo tener un negocio en internet pero automático? Saludos desde Perú. Gracias, Isabel. Visítanos en millonarioseninternet.com o visítame en gabrielblanco.net. Ahí hay varias opciones que tú puedes escoger para aprender a hacer negocios. Ya sea millonarioseninternet.com o gabrielblanco.net. ¿Qué más? Asegúrate de darles un resultado. Encuentra los clientes correctos. Dan Kennedy, otro de mis mentores, siempre dice, tú tienes los clientes que te mereces. Si tú no te comunicas bien, entonces te van a comprar solo gente que no tiene dinero, solo gente que no quiere comprar, que quiere las cosas gratis. Si tú les dices de frente las cosas y sabes cómo decírselas, vas a encontrar a los mejores clientes satisfechos y que menos se quejen, definitivamente. Dales el seguimiento moderno. Antes el seguimiento era llamarlos, llamarlos, tocarles la puerta, decirles cómprenme, cómprenme, cómprenme. Hoy el seguimiento es precisamente lo opuesto. El seguimiento es dar valor, es dar contenido, es entregar servicio antes de pedir dinero a cambio. Fundamental esto. Conoce tu mercado mejor que nadie. Eso es totalmente en serio. Hoy lo hablé en la mañana, estaba hablando del tema de secretos de marketing y les decía, definitivamente, si tú no quieres entender a tu cliente, nunca vas a tener gente. Si tú no quieres entender y no quieres responder a las preguntas, entender qué es lo que está pensando y dices, no, 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 a mí la gente me tiene que comprar porque soy bien bonita o bien bonito, nunca te van a comprar. El poder de las compras repetidas. Tienes que entender tu Lifetime Customer Value, definitivamente. Tú sabes que en Estados Unidos, por ejemplo, se suele gastar hasta 100 dólares para conseguir un cliente que te paga 50 dólares. ¿Por qué? Porque saben cuál es su Lifetime Customer Value. ¿A quién me refiero? A que en el tiempo ellos le van a seguir comprando más, 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 más. De hecho, yo trabajo con una empresa de hosting que ellos me pagan 50 dólares por cada persona que yo les refiero que paga un centavo de dólar. ¿Por qué? Porque ellos saben que van a estar pagando todos los meses. Saludos desde Tampico. Gracias, Gerardo, por tus saludos. Entonces, ¿qué necesitas para empezar a vender en internet o fuera del internet? Primero que nada, algo que vender, un producto que vender. Segundo, un plan de marketing o más que un plan de marketing, una manera en la cual lo vas a vender. Como una publicidad distinguida de la competencia. Muchísimas gracias. Voy a apuntar esa pregunta tuya para responderla en secretos de marketing, que lo hago en la mañana en mi perfil personal. Secretos de marketing. Y en mi canal de YouTube siempre está ahí, cada día cuando se sube. Número dos, ¿cómo venderlo? Como te dije, ¿qué necesitas? Primero, algo que vender. Segundo, una manera de venderlo. Y tercero, que sea fácil de comprar. Un flujo para comprarlo. Así que, te voy a poner un ejemplo. En McDonald's venden hamburguesas. Ese es el producto para vender. Segundo, una manera de venderlo. Ellos tienen publicidad, tienen todo tipo de medios. Y tercero, un flujo fácil de comprar. Una tienda donde tú llegas y un sistema que te sirve rápidamente. Esa es la manera de crear un sistema. Saludos desde Bolivia. Muchas gracias. Juan Manuel Cosio. Y para terminar con este video, ves que te he compartido muchísima información de este libro. Y no te voy a compartir ni el 10%. Podría pasar años hablando de este libro. Son básicamente grandes aprendizajes de negocios en internet y negocios tradicionales. Siete pasos para hacerse súper rico. Y ya los dije en cierto modo. Primero, afinidad con tu mercado. Tú tienes que entender al mercado y el mercado te tiene que entender a ti. Si no le caes bien a la gente a la que le hablas, nunca te van a comprar. Y si a ti no te cae bien de corazón, como tienes esta camisa de corazón, la gente a la que le hablas, tampoco te van a comprar. ¿Por qué? Porque no los entiendes. Entonces, ellos no se conectan contigo. No les puedes hablar de lo que a ellos les interesa. Porque no te entienden lo que te estás diciendo. Número dos, familiarizarte con la competencia. Fundamental. Muchísimas gracias, Pico, por tus saludos. Familiarizarse con la competencia. Muchos de mis clientes no quieren eso. Me dicen, no, 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 yo soy mejor que él. Yo soy mejor que él. Este otro me quitó los clientes. Este otro no sé qué. Él sale en la tele, pero porque tiene contacto. Y él porque es familiar de no sé quién. No me interesa. Si tú no te familiarizas con tus clientes, si tú no te familiarizas con tu competencia, nunca vas a saber cómo comunicarte. Tienes que aprender lo bueno de los que te caen mal. Anota esa frase. Tienes que aprender lo bueno de los que te caen mal. ¿Quiénes te caen mal? Tu competencia. Es cierto. Pero aprende qué es lo bueno que están haciendo. Porque así te vas a poder comunicar. Toma tu competencia A, tu competencia B, tu competencia C. Y tu C, ese D, mucho mejor que los tres juntos. Aprende de tu competencia. El punto número tres. Aprende lo que quieren y dales únicamente eso. Si tú no sabes qué es lo que quiere tu cliente, descúbrelo. Y dales sólo eso. Exclusivamente. Número cuatro. Segmentar en pequeño. Definitivamente tú no quieres hablarle a todo el mundo. Este es otro gran error que cometen mis clientes. ¿Para quién es tu producto? No para hombres, mujeres, niños, viejitas, viejitos, personas del gobierno, personas del ejército, estudiantes universitarios, también para cantantes, también para bailarines, fotógrafos. Entonces, ¿qué es lo que vendes? Por Dios. ¿Vendes la cura para el rejuvenecimiento? ¿O qué? ¿La cura para vivir por siempre? Obviamente requieres un mercado muy preciso. Segmenta lo más pequeño posible. Y cuando tú vayas dirigido a un solo mercado bien preciso, se abren las oportunidades a ti. Punto número cinco. No todos los clientes son creados iguales. Acuérdate de la ley de Pareto 80-20. 20% de tus ingresos vienen de 80% de tus clientes. Y 80% de tus ingresos vienen de 20% de tus clientes. ¿Qué quiere decir? Tienes clientes elite. Tienes clientes VIP que te dan la mayoría de tu dinero. Así que cuídalos, protégelos, guárdalos, dales el mejor servicio. A todos dales un gran servicio. Pero a esos clientes VIP, a esos clientes que te dan la mayor parte de tu dinero, encuentra quiénes son. Encuentra quiénes son esas personas que siguen todo el tiempo contigo, que quieren comprar, que tienen el dinero para comprarte y están dispuestos a comprarte. Obviamente a través de un intercambio de servicio. De eso se trata. Por eso la camisa de corazón el día de hoy. Se trata de que estés siempre enamorado de tus clientes y tus clientes estén enamorados de ti. Todo el tiempo. Les estés dando valor real. Preocupación real. Y que ellos por lo tanto quieran comprar tus productos y servicios. Ese es el punto número 5. El punto número 6. Hacer alianzas. Definitivamente. Otro de mis mentores que ha vendido más de 10 billones de dólares en su carrera. Me decía hace poco, a él si lo conozco en persona, me decía que 60% de sus ingresos, no 60, 70% de sus ingresos provienen de alianzas. ¿A qué me refiero? A que el gobierno le mandó 50 mil personas. A que la televisión le mandó 20 mil personas. A que una fundación le mandó 40 mil personas. A que un sitio web, una fanpage, un youtuber famoso le mandó 400 mil personas. ¿Me entiendes? A que hagas alianzas. Tú solito con publicidad. Tú solito gritando. ¡Ey yo si puedo! Hágame atención. No vas a lograrlo. Tienes que hacer alianzas. Encontrar otras personas que también estén haciendo negocios. Tú apoyarlos. Ellos que te apoyen. Y entonces creces mucho, mucho más rápido. El punto número 7. Definitivamente. Medir todo. De nada me sirve que tú estés. ¡Ey me estoy esforzando! Estoy avanzando. ¡Ey cuánto dinero estás ganando con el esfuerzo que estás haciendo! No, pues ahí supongo que algo. No, definitivamente necesitas el conocimiento específico. Y peor, hoy en día con internet mucho más fácil para todos nosotros entender qué está funcionando y qué no está funcionando. A través de herramientas de traqueo para páginas de captura, para publicidad, etc. Se nos facilita tanto ese potencial. Eso es todo por el día de hoy. ¿Cómo hacerse súper rico? Creo que te di un conocimiento bastante interesante al respecto de los negocios. ¿Cómo hacerse súper rico en el Club de la Mente? Totalmente recomendado. Si no lo viste, puedes volver a verlo aquí en Facebook. O si no, en unas horas va a estar subido al canal de YouTube. Te digo que me contestes, que me dejes comentarios para saber qué más libros te gustaría que leyera, qué más información te gustaría que compartiera. Ya sean The Rich Club, The Sales Brain, El Club de la Mente o en Secretos de Marketing. También el 5, hoy es 3, el 5 en dos días más va a salir por primera vez el primer episodio, capítulo de Zona Emprendedor, donde entrevistamos a los mejores emprendedores. Puedes visitarnos en GabrielBlanco.net, nuestro fanpage, compartir esto. Un saludo para ti, Otoniel. Y estamos en contacto. Nos vemos. Mi nombre es Gabriel Blanco. Esto fue El Club de la Mente. El Club de la Mente.